Nosotros tenemos que demostrarles que Chubut es una provincia con fuerza, con alegría, que podemos más y que con trabajo, trabajo y más trabajo vamos a salir adelante. Porque esta temporada nos agarró casi empezada. Desde diciembre, o sea, desde antes de diciembre tendríamos que haber estado promocionando y tendríamos que haber tenido el dinero para poder hacer las cosas como todos quisiéramos, seguramente, porque todos queremos cada vez que nos vaya mejor y tener las cosas bien. Todos queremos tener nuestra casa linda. Pero por suerte la naturaleza nos dotó de una belleza y de unas condiciones que hacen que con trabajo, con esfuerzo y con poco y con inversiones también, como nos han presentado los proyectos, pero sobre todo con mucha convicción, con mucha alegría y con mucha unión, podamos salir adelante y posicionar a Chubut dentro del país y en el mundo, en el lugar que corresponde. Porque nuestra provincia corresponde estar, por sus años de turismo, más de 50 años de turismo, en un lugar posicionado que desgraciadamente en estos últimos años se le ha dejado caer. Así que ese es el compromiso de nuestro gobernador a la cabeza y de todos nosotros como gabinete, porque el turismo no se hace solo, se hace contra públicos, privados, pero no se hace solo desde nuestro ministerio. Si no tuviéramos a todos los que nos están acompañando, desde Vialidad, desde Corfo, desde Bosque, Pesca, todos somos parte de esta experiencia Chubut y todos tenemos que trabajar para que sí lo hacía. Quiero agradecer especialmente al personal del CAM La Hoya, desde ya la gente de Corfo para personal, si me permitís Martín, del CAM La Hoya, porque realmente con Diego Alonso a la cabeza, desde el verano que están trabajando y todos acá ustedes lo saben, para mejorar pistas, para hacer todo el mantenimiento y todas las refacciones que pudimos hacer este año, gracias a las personas que trabajan con amor y compasión. Sí, un aplauso, un aplauso. Para todo ese equipo de personas, hoy nos encontrábamos con la gente, me decían, nosotros lo hacemos para nosotros, esto es nuestro trabajo y por eso esto tiene que funcionar. Nada mejor que la gente local para saber todo lo que le puede dejar una buena buena temporada en la montaña. Luego también a Vialidad Provincial, que nos viene acompañando no solamente con todos los caminos de la cordillera, ayer estuvimos en Sierra Colorado, también junto a la gente de Trevelin, y realmente si no fuera por Vialidad Provincial, y también Vialidad Nacional que durante el verano hizo algunos arreglos de la prescripción posible. Policía, Gendarmería, Ejército, la Municipalidad de Esquel, la Secretaría de Turismo de Esquel, la delegación nuestra, del Ministerio aquí, con Américo a la cabeza, también gracias, Américo, Florencia y todo el equipo de la delegación que permiten también que sea mucho más fácil para nosotros trabajar. A nuestro equipo de experiencia Chubut del Mintur, que somos pocos, pero andamos por todas partes y tratando de hacerlo mejor por esta provincia. Así que bueno, gracias, una muy buena temporada para todos. Sabemos que está difícil este año, pero por lo menos vamos a cortar la brecha y todo el país tiene que hablar de nosotros. Entonces, hashtag La Hoya, viralicemos las redes, y muchas gracias, y la mejor temporada.